Querido hermano, Dios te conoce de una manera tan perfecta que sabía que necesitabas escuchar estas palabras. Dios en este día, por medio de este mensaje, quiere recordarte que Él permanece siempre a tu lado, pero sobre todo, quiere que recuerdes una vez más que Él es tu Padre, un Padre bondadoso que siempre está atento a cubrir cada una de tus necesidades. Probablemente en este mismo instante estés atravesando una difícil prueba económica, emocional, familiar o personal. Quizá también te sientes agotado, desesperado y lleno de temor por no saber cuánto tiempo durará esta prueba y te sientes lleno de ansiedad al no estar seguro si los tiempos que vendrán serán mejores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!